Hola, muy buenas a todos, soy MagiMan y estamos aquí, nuevo video de Ark, nueva aventura, bienvenidos una vez más en mi canal chicos, bienvenidos a la serie de Ark Life Que tanto se está encantando chicos, y aquí estamos, estamos desnudos como Dios nos trajo al mundo Bueno, tengo un casco, tengo un casco y estoy con el gorro, con la gorra de Lucas, porque en el server me llamo Lucas Y Lucas, pues tengo gorro de Lucas, en fin, hoy chicos me apetecía no hacer nada Y que mejor manera que no hacer nada que divertirnos todo el pueblo sin hacer nada Y nada de trabajos, nada de presidencias, que por cierto, el presidente, el alcalde, que soy yo, se lo voy a ceder al vicealcalde, que es Aquiles Se lo voy a decir exactamente ahora, que es que muchos me han dicho, o sea, me han reñido, porque claro, soy el alcalde y voy robando, voy traficando Voy haciendo un montón de cosas de esas y la gente pues se me queja, ¿no? Que si raideo, que si una cosa, que si otra Así que chicos, voy a dejar la presidencia en público, ¿vale? Voy a ceder mi presidencia y se lo voy a ceder al que está en mi mano derecha en el partido Que es Aquiles, es el que me ayuda con toda la presidencia y demás, que es un rollo y demás, en fin, se lo voy a dejar todo a él Todo caerá sobre su peso Y lo que voy a ir diciendo hoy chicos, eso lo diré en público ahora, que están todos ahí esperándome en la casa Lo que voy a hacer hoy chicos, que mejor manera de no hacer nada que estar disfrutando y jugando, haciendo minijuegos Como por ejemplo, madre mía, que pedazo de casa que estoy viendo desde ahí arriba LOL, lo que tienen ahí de cristal, que locura Lo que vamos a hacer hoy chicos, es un minijuego, es el escondite Y el 1, 2, 3, polluto inglés, no sé si habréis oído hablar de eso Hay algunos que, bueno, les he preguntado, los que están en el server y demás Cada uno le llamo de una forma diferente Y el 1, 2, 3, polluto inglés Escondite inglés Es el escondite inglés también, que es el que te pones pegado en la pared Y dices, 1, 2, 3, polluto inglés Te das la vuelta y el que se esté moviendo, pues, hachazo Hachazo, un golpe, o sea, da la vuelta y tiene que volver hacia atrás Pero creo que va a ser más divertido un hachazo Luego en el escondite también vamos a jugar Y lo vamos a hacer de tal manera que El que le toque, pues tendrá un hacha y una escopeta O una escopeta, un francotirador o lo que sea Y tendrá que encontrar a los que están escondidos Solo alrededor de la villa, ¿eh? No vale esconderse, pues, por todo el mapa Simplemente vale esconderse, pues, por los alrededores No tengo absolutamente nada, lo he dejado O sea, no tengo ni siquiera comida Mira, esto me lo ha dado el negro loco El del raideo de negro loco, pues, me dice Hola, Lucas, quiero un hijo contigo Y que sea negro, porfa Pues, negro va con N, no con T Pero bueno, no pasa nada Aquí se los perdonamos porque está loco Y las... Por ahí viene, por ahí viene Los barriles de pólvora Creo que le tienen que haber dejado un poco la cabeza loca Como él está Así que, bueno, chicos Aquí estamos todos preparados Para un minijuego Antes que nada, ¿dónde está Aquiles? ¿Aquiles? ¿Dónde está Aquiles? Aquí estoy No veo de noche Aquiles Quiero decirte algo en público Aquí delante de todo... De toda la villa En el pueblo Y es que voy a dejar la presidencia ¿Ah, sí? ¿Y a qué se debe eso? Te cedo la presidencia Eso se debe a que no puedo traficar Soy un alcalde corrupto No puede ser Así que lo dejo Y te lo cedo Te cedo la presidencia A partir de ahora mandas tú en el pueblo, ¿vale? Bueno, en el pueblo menos dentro de mi casa, ¿ok? A partir de ahora ya puedo vender droga Ya puedo comerciar con dinos Y puedo hacer lo que me dé la gana Que ya no soy el alcalde Así que, chicos El alcalde está dormido, señor Sheriff Señor Sheriff, por favor Señor Sheriff, haga usted algo, ¿eh? A partir de ahora soy un ciudadano Y pago mis impuestos Así que, señor alcalde Esto no puede ser Aquí puñetazos Aquí en el pueblo ¿Qué es esto, eh? Señor alcalde Usted promete Promete Y ante todos Promete Defendernos y cuidarnos En la salud y en la enfermedad Hasta que la muerte no se pare Así es En lo bueno y en lo malo De lo malo lo peor De lo bueno lo mejor Por ustedes Esto ante el acampo Y mirad lo que se ha convertido En una casa En una casa no, hostia En un pueblo Que no lo ve Hágase respetar alcalde Ahí hay que respetar, ¿eh? A la única que le dejo Me pego un puñetazo de vez cuando A mí Y ya está Pégale un puñetazo Pégale un puñetazo Tiene que respetar Gracias, gracias ¡Hala! Otra vez dormido Señor alcalde Señor sheriff Haga usted algo, por favor Señor sheriff No se quede mirando La pólvora le ha dejado Un poquito loco Señor sheriff ¿Está usted ahí? Dígame, caballero Sheriff, este no me defiende ¿Está usted... ¿Está usted... Ciego? La pólvora le ha dejado ciego La pólvora le ha dejado zordo No, lo que pasa es que está Ahora echando El último mes de impuesto Yo creo que aquí La tribu Lucas no... No ha aportado Ahí, ahí, ahí Y Paty es muy agresivo Toma, toma Mira, aquí tienes tu atribución Toma Ahí tienes Ahí tenéis vuestros impuestos Señor alcalde Ahí tienes tu impuesto A ver, vamos a jugar un minijuego, chicos El minijuego Se trata del 1-2-3 pollito inglés ¿Quién sabe cómo se juega eso? Yo Vale, lo explico Que veo que mucha gente No sabe cómo se juega Se pone uno en la pared ¿Vale? Y Ustedes En el otro extremo Y yo tengo que decir 1-2-3 pollito inglés Me tengo que dar la vuelta Y no puedo ver a nadie No puedo ver a nadie Moviéndose Si veo a alguien moviéndose Hachazo O tiro, ¿vale? O sea, mejor hachazo 1-2-3 pollito inglés ¿Eh? Vale, vale, vale Casi, casi, casi Uy Vale, voy allá ¿Eh? ¡Ey! Uy, 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 uy Allá voy ¿Eh? ¡Ey! Uy, 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 uy 1-2-3 pollito inglés Uy, 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 uy Ay, se han movido dos, ¿eh? Bueno Se lo voy a perdonar Por ser la primera vez, ¿eh? Pero la segunda ya Hachazo, ¿eh? Allá voy Vale, estás muerto Lo sabes, ¿no? Estás muerto Estás muerto Lo sabes, ¿no? Tú estás muerto Lo sabes, ¿no? 1-2-3 pollito inglés Vale, vale Todo es rocas Todo es rocas Yo no he visto a nadie Bueno Ahora sí lo he visto Ahora sí Nilo es para atrás Nilo es para atrás No te había pillado Pero ahora sí Para atrás, venga Vale, aquí Roca Roca total Ni gira la cabeza Vale, vale, vale Aquí tengo yo Allá Vale, vale, vale Vale, te he pillado Venga, para atrás ¡Te he movido! Madre mía Que he pillado Te he pillado Tira para atrás Venga El negro es que se camufla Se camufla No lo he visto, tío Es verdad Está aquí, tío No me he coscado Os lo juro que no me he coscado, tío Madre mía, chaval 1-2-3 pollito inglés El caso es El caso es que yo no os ve a moverse Es el único Es el único inconveniente Si os voy a moverse Y os tengo cerca Os doy con el hacha, por supuesto Si no, vais para atrás Vale, vale, vale Os estáis acercando, eh Os estáis acercando Venga, venga, venga Recordad que me tenéis que dar un puñetazo El que llegue primero Y es el que se la queda luego, ¿vale? 1-2-3 pollito inglés Coño Vale, 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 vale Vale, vale ¡Puñetazo! Vale, vale Madre mía, tío Madre mía Vale, 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 vale Vale, me voy, me voy Vuelvo atrás, vuelvo atrás Vale, vale A ver Me voy tumbando Ahora vete más para allá Si no Yo creo que ahora no me ha visto Ahora aún no me ha visto Vale, vale Él puede acercarse Puede mirar Puede ver si pasa algo Algo Vale, yo creo que desde aquí no me ve Vale, vale Creo que no lo has visto No lo has visto No lo has podido ver Yo no sé Imposible Puede acercarse, ¿eh? Puede acercarse y mirar Si ve que alguien gira la cabeza o algo No pasa nada, ¿eh? O sea Él se puede acercar Puede mirarnos O sea, no nos podemos mover, ¿eh? Es el único Es la única cosa O sea, que Podemos hacer lo que queramos Pero siempre y cuando No nos vea movernos, ¿eh? Es lo único Pero qué falso Tantos de gato, Fix Estamos aquí todos preparados Madre mía Venga A mí me has visto también Vale, vale Me voy, me voy Me voy para atrás Mira, si te ha visto entero ¿Qué te haces? No, madre No se ha visto Vale, me voy para atrás Me voy para atrás Yo no puedo No puedo jugar a este mismo juego No puedo Me molo, loco, tío Yo creo que voy a perder Voy a perder, no lo sé O sea, y ahora con la lluvia Me voy a enterar menos, ¿sabes? O sea, no sé si está media vuelta o no Yo ya lo veo Yo ya me descalifico yo solo Yo ya, mira Me voy a quedar aquí Yo ya me... Mira, vale Ya está, ya está Yo aquí me quedo Aquí me quedo Creo que desde aquí no me ve Venga, para arriba Desde aquí no me ve ¿Qué ha saltado? Mierda, no me ha saltado 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 Ya lo han cogido hasta dormirlo, tío Madre mía, chaval Vale, la queda a Damaso Vamos a intentar A ver, conseguirlo Están ahí ya jugando Yo voy a intentar hacer la estrategia de... Me cago en todo Venga, Anilus para atrás Vale, Anilus ¿Ha visto a Anilus? A mí no me ha visto Sí Ojo que Aquiles te está moviendo, ¿eh? Aquiles te está moviendo, ¿no vale? Eh, eh, Fisk, Aquiles Me cago en todo Pero se había movido Venga, Anilus para atrás Anilus para atrás, venga, afuera Fuera, Anilus, fuera Eh, más para atrás Pero es hasta atrás del todo Un, dos, tres, paletín Uy, 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 uy Se pillaba todo Un, dos, tres, paletín Yo me tumbo, yo me he tumbado Yo me he tumbado poco a poco Un, dos, tres, paletín Uy, 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 uy Es poco a poco, ¿eh? Poco a poco Un, tres, paletín Pero date la vuelta entera No media vuelta Tenemos que verte la espalda Un, dos, tres, paletín No, 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 no Media vuelta, media vuelta Que no me fío La vuelta, la vuelta ¿Qué trampa? Un, dos, tres, paletín Venga, para atrás Estoy aquí, estoy aquí Te he dado, te he dado Te he dado, te he dado tiempo Para atrás, para atrás, para atrás, venga si nos quiere dormir Como Aquiles A la de tres, ¿eh? Empezamos Podéis usar a esta persona como camuflaje Un, dos, tres, pollito inglés Bueno, bueno, bueno Madre mía, pero te he visto volar Te ha faltado poco, ¿eh? Madre mía ¿Dónde está? No lo veo Ahí en el escalón Pero está camuflado, yo no lo veo Ni se mueve, ni se muta Lo está haciendo bien Lo está haciendo bien, está haciendo bien el juego Vamos a calmarnos, ¿eh? Aquí el que se la queda es el que dice Podéis decir que os mueveis y demás Pero yo si no lo veo, no pasa nada Un, dos, tres, pollito inglés Venga Nilus Cabezón, tira para atrás Alas, por chivarte Nilus Tira para atrás, venga Venga, tira para atrás Ay, 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 ay ¿A dónde vas? ¿Pero a dónde vas? Si no he dicho nada, ¿a dónde vas? Vamos a dispararte, vamos a dispararte Sí, hombre, claro, si mira para atrás no he dicho nada Tira para atrás, anda Ahí, ahí, por cierto, ¿dónde está? ¿Dónde está Fix? En la puerta de la granja ¿Dónde está? Hijo de puta, está aquí camuflado ¿Dónde está? Es que no lo veo Se van dando poco a poco Sin que tú te des cuenta Porque es negro, ¿no? ¿Dónde está? Mira, está aquí, es verdad He tenido que darle el escape para saber dónde está, tío Es un maestro, eh Un maestro ninja, tío Soy un maestro ninja ¿Ahora me ves? Ahora no me ves Madre mía, chaval Un, dos, tres, pollito inglés Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno A nadie Digamos que no he pillado a nadie Porque os he pillado a todos, pero bueno Un, dos, tres, pollito inglés Bueno, 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 bueno Si con las ganas ya ha dormido hasta el de atrás Ha dormido hasta el de atrás con las ganas Ha dormido tú Del puñetazo lo has dormido tú Ha sido coger el impulso y un codazo a Aquiles y puñetazo a mí, ¿sabes? ¡No! ¡Maldita! 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 ¡Madre mía! ¡Hagan a ver... ¡Ay, la verdad! ¡Y me pega a mí ahora! ¿Pero tú qué haces arrastrándote, Nilu? ¡Pero qué haces? ¡Nilu! ¡¡Que ha arrastrado! ¡¡¡¡Asha!!! ¡ESCONDITE! ¡¡Que se ponen! no no lo pillen nunca entre madre mía madre mía es el escondite Os tenéis que esconder por toda la villa, ¿vale? O sea, tiene que ser por todo alrededor de las bases No podéis saliros fuera de las bases Y tampoco tan lejos como las paredes de Fegemuth, ¿vale? O sea, nada más que por las casas Tenéis que salir corriendo y os tengo que dar caza Es así de fácil Vale, ¿cuánto está 20, eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Cuál va ahora? Nueve, diez, y ahora once, doce, trece, dieciséis, quince, dieciocho, diecisiete, diecinueve, dieciocho otra vez, veinte Hmm, ahora hay que buscarlos Y hay que contar con un punto clave Que tienen que estar por aquí Y hay que buscarlos En cuestión es, ¿dónde estarán? Seguro que las plantas se esconde uno Cha-cha-chan Fix es una persona que se esconde muy fácilmente Como habéis comprobado, chicos Y donde haya sombra, ahí puede estar Fix Hay que tener mucho, mucho cuidado De momento por aquí no hay nadie En los dinosaurios tampoco No hay nadie Vale, vale, el escondite creo que va a ser bastante difícil Habiendo tres personas Y yo con un rifle Y sin poder verlos La verdad es que va a ser bastante difícil O sea, no tengo ni idea de dónde están Y además No veo nada por aquí, ¿sabes? O sea, es como buscar o no buscar un pajar Y más ellos que son súper diminutos O sea, tú, Paty Digamos que tú eres un poco más alta Pero es que ellos son Son... Son enanos Son enanos Son enanos trabajadores De las minas, ¿sabes? Y no sé dónde están Por aquí tampoco están O sea, es que es súper difícil, ¿sabes? Y además si se suben arriba de algo Pues no los voy a ver ni de broma ¿Qué va? No sé dónde están No tengo ni idea Frío, caliente No sé dónde estáis Madre mía ¿Por aquí puedo entrar? Hmm A ver si alguien A ver si encuentro a alguien por aquí Vale, aquí hay uno dormido Pero aquí no debería estar yo Me voy a salir Olololol Me voy a salir de aquí Que aquí no debo de estar Esto es propiedad privada Y... Voy a mirar por aquí atrás Quizás encuentro a alguien Es que es muy difícil, la verdad Complicado, complicado Vamos a ver Por aquí tampoco Quizás por aquí Quizás por aquí encuentro a alguien A ver Porque claro Es cuestión de De mirar Entre los arbustos Cha, cha, cha Por aquí nadie Por aquí nadie tampoco No No Va a ser difícil encontrar algo ahí a alguien, ¿eh? Sí, bastante No sé dónde están ¿Dónde estás tú? Escondida Hmm Es que las plantas Las plantas os camuflan, ¿eh? O sea, es súper difícil En serio Madre mía Vale, a ver Ya sé yo dónde podéis No, tampoco No sé dónde estáis Vale, 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 vale Vamos a ver A ver, a ver Por aquí no hay nadie Y sí Estáis dentro de aquí Este recinto Y es donde he empezado a buscar Y no No, aquí no hay nadie Vale Me estoy volviendo loco No sé dónde hay nadie O sea, no sé dónde estáis Supongo que Voy a mirar debajo del agua quizás A ver Debajo del agua ¿Puede haber alguien? No 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 Esto de jugar al escondite No me gusta, ¿eh? No me gusta quedármela yo Porque siempre me la quedo yo Y yo de pequeñito Pues no encontraba a nadie nunca Porque siempre Se escondían súper, súper bien Yo realmente era un buen Un buen ninja Me escondía bastante bien Me camuflaba bastante bien Nunca me encontraban Vale, ¿qué hace aquí un tera, tío? O sea Va a morir No muere Pero lo he dejado bastante tocado Que sea la última vez que te vea por aquí Señor tera, ¡eh! ¡Eh! ¿Y este? Volando ¿Qué he visto? Pero creo que era Bug Porque, claro No está Fisk no puede volar Y ha dicho que se Está aquí ¿Pero y esto? Vale, te he pillado, ¿eh? Te he pillado Y he flipado Porque te he visto bugueado Por ahí volando, ¿sabes? Llevamos una hora detrás Te lo juro O sea Que llevas una hora detrás mía Vale, pues te he pillado Vete para mi Mi garaje de dinos O mejor Mejor Me ayudas a Me ayudas a buscar Quédate conmigo Ahí te he visto yo con el rifle Ahí te he visto Vamos a buscar Acabo de ver a uno Uy, uy, uy Dos personitas Te sigo, te sigo Te sigo Madre mía ¿Qué vista de lince tiene? Ala, ala, ala Están silbando Están silbando Claro, claro Se están silbando entre ellos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eh, el que gane Se va a premio o qué Bueno, puede ser ¿Dónde están? Aquí, aquí, Maki Pero ¿dónde están? Que no los veo Madre mía Maki, agállate aquí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Esto es usar hacks? ¡Esto es usar hacks! ¡Esto no vale! Esto es usar hacks ¡Alita sea! Esta parte está limpia Dice Fix Yo me fío de Fix Que Fix es el Es el que Es el que busca a la gente Es policía ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están? Pero si yo Pero si yo estaba aquí antes Yo estaba aquí antes ¿Dónde? Eh, pero Eh, que se están moviendo No vale No vale Mátalo ¿Dónde está? Pero, pero Salen corriendo Pero que te he visto Que te pares Párate Aquiles Que te pares Maldita sea Falta Patty Que Patty es la que ha ganado Y se la va a quedar ahora Ahora nosotros nos pondremos a escondernos Pero ¿Dónde está Patty? ¿A dónde se ha escondido? ¿Y cómo es esto Que se están cayendo Las paredes Fix ¡Lol! Dios, qué tiraco te iba metiendo Qué susto me has dado Tío Ah, has visto Sí, hazme un bukaque Hazme un bukaque de dinos también si quieres Hmm Puede ser Puede ser de que me hayas visto Sí Puede ser que alguien que haya por aquí Ya te haya visto Sí Puede ser que estés debajo del agua Sí Puede ser que seas No, tú no eres Está aquí ¿Dónde estás? Madre mía Pero madre mía Otra Pero vamos Me puedo llevar años buscando Que no encuentro con el escape quitado Me cago en todo Está aquí Está aquí Pero si se me miraba de sobra Madre mía, tío O sea, me puedo llevar Ya os lo digo Me puedo llevar años buscando Que no encuentro ni de coña ¿Sabes? Menudos maestros Del escondite, tío Vale La que da para ti Que es la que Es la que se ha escondido más tiempo Y la que me ha costado encontrarla Seis Siete Siete Ocho Voy Quiero que aquí Aquí no me va a encontrar en la vida Encuentra en la vida ¿Qué no me encuentra en la vida? Madre mía, chaval Esto es El camuflaje eterno ¿Dónde estás? Creo que tiene un tiempo La composición No sé por qué Aquí hay uno de pie ¿En serio? No sé Creo que están Están sirvándote para que sepas Más o menos dónde estamos Yo te puedo sirvar Pero seguro que no me encuentras nunca ¿Sabes? Seguro Pero este está de pie aquí Están tirando hasta incluso flares ¿Sabes? Sí, sí, sí Estoy enfrente de él Ya te has pillado Ayúdame No te veo ¿Dónde está el flare? Ah, vale, vale Te veo Vale, yo estoy silbando No sé si me encontrarás Creo que no A ver Silba No, me ha visto No vale No vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, me ha visto Ya me ha visto Ahora sí No vale Ha desaparecido mi vino Mi vino ha desaparecido Si descompuso No vale Era mi Mi Eh, eh, eh Aquí hay alguien Aquí hay Eh, está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Pero si es vosotros Nos estáis silbando ¿Puede ser? ¿O no puede ser? ¿Quién sabe? Oh, Dios mío Dios mío Me está silbando la pregunta Ah, que estás aquí Estás aquí Pero Pero Estás aquí No te había visto No te había visto Madre mía Otro maestro ninja Oh, Dios mío Te juro que no te había visto Te juro que no te había visto Escuchaba si no te había visto Bueno chicos Pues nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Del capítulo de Arc Life Espero que os haya gustado muchísimo Hoy no me apetecía hacer nada Nada más que jugar Y eso es lo que hemos hecho Para el siguiente capítulo Me apetece volver a ir de raideos Porque como veis Pues no tenemos nada Estamos preparando Muchísimas cosas Porque nos han intentado raidear Es más Nos han raideado Algunos que otros Y tenemos la El Quetzal ¿Veis? El Quetzal Tenemos un tanque Hecho ya Preparado Para el combate Y vais a ver el siguiente capítulo Que va a ser brutal Chicos Si habéis llegado a este punto del vídeo Decir Cacapopo A ver cuántos dicen Por los comentarios Cacapopo Así que bueno chicos Nada más que deciros Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado El minijuego Del escondite Y el El 1, 2, 3 Poyito inglés Dejadme también en los comentarios Cómo lo decís En vuestro En vuestra ciudad Y bueno Nada más que deciros chicos Like favoritos Suscribiros si no estáis suscritos Para no perderos ningún vídeo Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós